Genial. Bueno, ¿por dónde anduvo el Papa, Mariana? Por el centro de Roma, de improviso. Pero había un periodista que le sacó fotos cuando fue a visitar una disquería que lleva allí 50 años. Imagínense la gente cuando se dio cuenta. El Papa le gusta mucho la música clásica, y la ópera, y las voces. Y esto fue lo que fue a buscar ahí para renovar su catálogo musical. Esta es una de las visitas sorpresa que solía ser cuando vivía, no muy lejos de ahí, antes de ser el Papa de Roma. De hecho, es algo así como amigo de los dueños que, por supuesto, estaban exultantes y que, por supuesto, le regalaron bastantes discos de música clásica. Pocos días antes había ido a... ¿Se acuerdan? Se había armado un gran revuelo a probarse unos anteojos. Necesitaba renor, fue una óptica, y allí le estuvieron probando. La gente del otro lado del vidrio, por supuesto, sacándole una enorme cantidad de fotos. Dice que contaba, antes de ser Papa, que él disfrutaba mucho de la posibilidad de hacer estas salidas como un hombre común, cosa que, por supuesto, ahora se le complica un poco más. Se va rápido el Papa, ¿eh? Estuvo 20 minutos mirando, escuchando. Mirá vos, y para elegir, ¿no? Y sí. Y sí, y sí. Y sí. Y sí.